El piato totalmente exclusivo, cena Rico en sabor, Ego Pama Que regreses a mi lado, Y no te sientas y me atrevas a besarte Pasa el juramento que hice al marcharte, Me hace fuerte y me teme el corazón Que amor, que me quieras que olvide, Que me acende mas a mente tu perdón La herida que dejaste está sangrando, Me hace fuerte y me teme el corazón La herida que dejaste está sangrando, Me hace fuerte y me teme el corazón Si quieres regresa siempre conmigo, Si quieres regresa pronto a mi lado Si quieres regresa siempre conmigo, Si quieres regresa pronto a mi lado Dios te perdón Que avanzada Pedro Picapiera Bueno continuamos brindando a los amigos de La Viña, a la gente de Río Santanita Abelón Jaime Zapata Jaime Zapata Jaime Zapata Feliz Plano Jarena María Sweet hotel Interior Plaza Falta Carolina Courtney José Música base Montan versos Con que regreses a mi lado mirando en cita y me atreva a besarte pa' ser un momento que hice al marcharme me hace verte y me temble al corazón de vos que me dirás que olvide ni que acente más a mente tu perdón pa' de heridas que me encanta y me atreva a sacrando me atreva a besarte y me temble al corazón de heridas que me atreva a sacrando me atreva a besarte y me temble al corazón de heridas que me acompañe y me atreva a besarte y me atreva mi 41 merda Si eres el pronto vibrador Este perdón es el que yo no Pero continuamos disfrutando Continuamos usando Esa noche vernacular Arbotía digital En el escenario Para los amigos, la gente maravillosa La gente de Santanita Buenas Lobos La gente de los Chuchos Como si fuera un Chilapó Ellos son mis amigos No creo que se burlen Yo confío en ellos Como si fuera un malhechor Deja guardar tu casa Para ver si me alcanza Un poquito de tu amor Como si fuera un malhechor Por la noche me oculto Yo pienso que es injusto Lo que tengo que pasar Por tu amor Malhechor Deja que me compone Con el que me une tu amor Malhechor Y diga lo que quiero Sabes que me muero Por tu amor Malhechor Deja que me traigo Me sirve con tu bracha Por amor Malhechor Deja que me traigo Me sirve con tu bracha Por amor Si amor Deja que me traigo Deja que me traigo Y diga lo que quiero Para ver si me alcanza Un poquito de tu amor Como si fuera un malhechor Por la noche me oculto Yo pienso que es injusto Lo que tengo que pasar Por tu amor Malhechor Deja que me compone Deja que me une tu amor Malhechor Que diga lo que quiero Sabes que me muero Por tu amor Malhechor Malhechor Deja que me traigo Para ver si me alcanza Por amor Malhechor Deja que me traigo Y diga lo que quiero Para ver si me alcanza Por amor Mi amor Malhechor Deja que me traigo Por tu bracha Por amor Malhechor Deja que me traigo Sabes que me muero Por tu amor Y diga lo que quiero Sabes que me muero Por tu amor Y diga lo que quiero Deja que me traigo Deja que me traigo Por amor Mi amor Allí, seguimos con rica música Señores, seguimos Continuamos gozando Seguimos disfrutando Ya en esta bella Panecida Que ricas canciones Para que siga bailando La gente Para que siga gozando Todo este público bonito Siguiente canción Siguiente canción Llega con Arbolía digital ¡Vamos! 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 Nunca pensé que llegara el día Que me dejaría Siempre soñé con que fueras mía ¡Vamos! ¡Vamos! Nunca pensé que llegara el día Que me dejaría Siempre soñé con que fueras mía Corrida la vida No voy a querrar Mañana me siento No porque tome Vengo en el encuentro Siento que me estoy Muriendo Siento que me estoy Muriendo Ahora que en las mañanas despierto Procuro en el toque Yo en el encuentro Siento que me estoy Muriendo Siento que me estoy Muriendo Siento que me estoy ¡Suscríbete al canal!